Fénix Producciones presenta Gigantesca fiesta patronal en honor al señor de los milagros La vaquería Canchaque Del quince al diecisiete de octubre Viernes quince se inicia con la serenata y la quema de los veintiún camaretazos Ocho de la mañana, delicioso desayuno ofrecido por los moradores del cacerío Diez de la mañana, emocionante carrera maratón De hombres y mujeres para el primer puesto, cien soles Para el segundo puesto, sorpresa Doce del mediodía, fútbol máster, con premios en efectivo Ocho de la noche, gran baile social Con los mejores éxitos y el mejor sonido, toda la noche Sábado dieciséis, seis de la mañana, quema de veintiún camaretazos Ocho de la mañana, riquísimo desayuno Diez de la mañana, solemne misa por el párroco de Canchaque Once de la mañana, gran campeonato deportivo Para el primer puesto, un torete de dieciocho arrobas Segundo puesto, un chancho Para el tercer puesto, dos cajas de cerveza Vole mujeres, primer puesto, un chancho Para el segundo puesto, sorpresa Invitamos a todos los anexos, caceríos y público en general Participa y gana Domingo diecisiete, siete de la noche Deleites Andinos Llega La máxima expresión de la cumbia sancualera Dime qué hago sin ti Deleites Andinos Deleites Andinos Con las mejores poses y sus mejores éxitos y primicias Deleites Andinos Exclusivos toda la noche Sonido a ray Escenario panorámico Luces y pantalla LED Garantiza Fénix Producciones por todo el Perú